Muchas gracias. Es un honor para mí, la verdad, la presentación del maestro Rey David, él fue mi maestro en la Escuela de Biología y precisamente la pasión y el amor por los hongos me lo transmitió él, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar en esta ocasión justamente de un hongo que a lo mejor no hemos escuchado muy asociado al tema de nematodos, este hongo se llama Pleurotus Ostreatus. Durante esta hora que vamos a estar platicando, vamos a hablar acerca, muy brevemente, de la problemática de los nematodos fitoparásitos, así como de lo que significa o es el control biológico de nematodos de interés agrícola, qué son los macromisetos, estos hongos de una estructura muy curiosa, qué son, cómo se caracterizan. Aunado a eso, cuál es el ciclo de vida de estos hongos y vamos a entrar de lleno en el hongo Pleurotus y su efecto nematicida, viendo también ya para terminar la efectividad de este hongo contra nematodos, cómo se aplica, cuáles son las dosis, los métodos de aplicación, es realmente bien interesante porque estamos viendo el efecto de bacterias, de hongos, de paselomises, de tricodermas, como se ha comentado anteriormente, pero también existen otras alternativas y es de lo que les quiero platicar, porque el manejo de los nematodos, como bien hemos escuchado en otros congresos, tiene que ser integral, no existe una píldora mágica, un resultado mágico para que nosotros acabemos con un problema que es multifactorial. Estos organismos, los nematodos, son pluricelulares, están compuestos de muchas células, son los más numerosos en los ecosistemas, ya que se conocen alrededor de unas 20 mil especies de nematodos. Se han encontrado inclusive densidades hasta de 30 millones de individuos por metro cuadrado. Obviamente no estamos hablando solamente de los que hemos clasificado como fitopatógenos, sino también de microorganismos o de nematodos fitobenéficos. Varían, como lo podemos ver aquí en esta serie de imágenes, ampliamente en su tamaño, en su morfología, también en sus hábitos de alimentación, que eso a veces nos sirve para clasificarlo. En sus ciclos de vida y por supuesto en sus hábitats. Los nematodos fitoparásitos, pues como se ha repetido incansablemente en estos eventos, ocasionan cuantiosas pérdidas económicas, ya están inclusive documentadas y sabemos que hay algunos nematodos que son obviamente más dañinos que otros. Los nematodos, pues atacan gran variedad de tipos de cultivos, por eso de ahí deviene la problemática. Dañan la raíz de diferentes maneras, ocasionando a veces un daño externo, una lesión, o bien inclusive causando una especie de tumores o agallas, como lo hace meloidogine. Y esto por supuesto afecta negativamente el desarrollo vegetativo, con lo cual merman productividad. Y finalmente, pues llegamos a lo que comentábamos de las cuantiosas pérdidas económicas. Esta gráfica, esta imagen cuando la vi por primera vez realmente me pareció impactante. Esta es la distribución de meloidogine incognita, solamente un tipo de nematodos en el mundo. Aquí está la fuente, es un compendio de especies invasivas. Si ustedes dan clic en cada uno de los puntos, se despliegan todos los registros documentados que hay de ese nematodo en ese país. Vean ustedes, prácticamente en todo el mundo está distribuido este nematodo. De ahí es que viene su importancia económica, es uno de los nematodos más estudiados. Sin embargo, muchas veces por cada cultivo, pues hemos y se ha documentado que existe a veces hasta un complejo, una nematofauna que ataca cierto cultivo. Sin embargo, sí es impactante el podernos dar cuenta, inclusive en ambientes bastante variados. Tenemos desde el desierto, aquí mismo en México, desde el desierto hasta los cultivos en el trópico, las papayas, el café o inclusive en alguna ocasión me tocó también ver cultivos de durazno en Chihuahua afectados por nematodos. Son organismos cosmopolitas, sobreviven a diferentes condiciones adversas. Y pues bueno, la imagen habla más que mil palabras. Tenemos un problema grave que tenemos que resolver. Y en este sentido, el control biológico de los nematodos ha cobrado un gran interés, porque precisamente hemos descubierto un gran número de microorganismos que tienen efectividad biológica. Estuve revisando artículos científicos e inclusive me encontré uno, un review, acerca del control biológico que decía que el descubrimiento del control biológico de nematodos es tan antiguo como la clasificación o como el estudio de los fitopatógenos. Es decir, hay nematodos que al aislarse se encontraron asociados o afectados con algún hongo, con alguna bacteria. Por ejemplo, palcilomyces lilacinus se caracterizó en la primera cepa con efecto nematicida en 1979. Aunque ya desde años previos se conocía inclusive la infección del nematodofitopatógeno. Los nematodofitoparásitos tienen enemigos muy eficaces que limitan sus niveles poblacionales. Es a lo que se le llama o que se pueden llegar a hacer controles biológicos. Se tiene conocimiento de una microflora y una microfauna en los suelos cuyas especies son antagonistas o reguladoras de actividades de los nematodos. Aquí vemos un nematodofitopatógeno, este es un nematodofitobenéfico. Es un nematodo conocido como depredador. Ese nematodo se come a otros nematodos, especialmente nematodofitopatógenos. Y pues a escala mundial existe una gran abundancia de antecedentes, como mencionamos anteriormente, que permiten aseverar que los nematodos son atacados por numerosos y variados enemigos naturales. Eso es importante considerarlo, porque normalmente en el control biológico de nematodos pensamos en dos, tres, cinco especies, cuando en realidad la posibilidad de utilizar controles biológicos es muy interesante. Las características básicas que deben tener estos organismos biocontroladores son que no deben ser patógenos a las plantas o a los animales, ese es el primero de todos. Si yo encuentro que un nematodofitoparásito es atacado por un microorganismo, lo primero que tengo que verificar es que ese microorganismo no sea patógeno a las plantas, obviamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay especies de meloidogine que han sido encontradas en asociación con un fusarium, pero pues esos dos se unen para causar un mayor daño en la planta y se benefician mutuamente. Entonces, lo que tenemos que verificar es que ese enemigo no le vaya a ocasionar un daño al cultivo, esa es la primer premisa. Este microorganismo o enemigo natural debe de ser capaz de reducir o suprimir de manera eficiente las poblaciones de nematodos por debajo del nivel crítico. Eso es muy importante, debemos de hacer estudios de efectividad biológica, donde comprobemos que ese microorganismo realmente reduce las poblaciones del nematodo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver en la literatura que, por ejemplo, paselomísel y la sinus es un hongo nematófago, es un hongo que controla nematodos. Entonces, yo voy a mi suelo y me hacen un análisis y me dicen, oye, aquí tienes paselomísel, ah, reprodúcemelo porque quiero controlar los nematodos. Pero de donde te aislaron el paselomísel es de donde estás hasta el cuello de nematodos. Entonces, ese paselomísel realmente no está siendo un enemigo natural, es fauna asociada y al nematodo, pero no lo está controlando. Para saber si realmente lo controla, hay que hacer estudios. Entonces, el segundo punto que tenemos que validar es ese, que debe ser un organismo que realmente presente efectividad biológica. Otra de las características, como bien se mencionaba anteriormente, pues que debe de adaptarse a diferentes condiciones del suelo, textura, grado de humedad, composición química y materia orgánica. Podemos tener algún microorganismo, por ejemplo, hemos escuchado en foros anteriores, aquí cuando venimos al Congreso, que nos hablan acerca de pochonia, por ejemplo. Entonces, ¿qué experiencia tenemos algunos con pochonia? Bueno, ante cierto umbral de temperatura no se establece adecuadamente, entonces ya empieza a fallar un poco el control, de tal suerte que tenemos que buscar que el enemigo natural o el control biológico que estemos inoculando se adapte a las condiciones que tenemos aquí. Muchas veces, y lo hemos comentado anteriormente, en otras presentaciones, aislamos al microorganismo del suelo, que qué les gusta que está ahorita la temperatura arriba de 40 grados, y nos lo llevamos al laboratorio y pues allá lo ponemos a 27 grados, a 24 grados, a reproducirse y cuando ya se reproduce, lo guardamos en un refrigerador, en una cámara fría. Entonces, al llevarlo al campo, a ese microorganismo, ¿qué es lo que le pasa? Pues ya está adaptado a una temperatura templada, entonces llega y con el choque térmico puede mermar calidad. Tenemos que buscar la manera de que el microorganismo se adapte a las condiciones del campo. Si lo aislamos a una temperatura alta, pues muy probablemente puede desarrollarse en el laboratorio, no a una temperatura alta, pero si no guardarlo en frío, tiene al menos que mantenerse en condiciones ambientales. Tiene que tener habilidad competitiva, ese microorganismo tiene que poder sobrevivir en un ambiente donde va a haber competencia, competencia por el espacio, competencia por el alimento. Entonces, antes de liberarlo de nuevo en el campo, tenemos que ir y ver realmente si se va a poder establecer. Y otra característica muy deseable en un enemigo natural de los nemátodos es que tenga un alto potencial de reproducción. Si nosotros tenemos un microorganismo que presenta un efecto nematicida, pero ese microorganismo tarda un mes en reproducirse y ocupa un sustrato bien caro y ocupa condiciones muy específicas, realmente no tiene ni caso llevarlo al campo. Porque le vamos a dar un sustrato bien específico, condiciones ambientales especiales y nuestros suelos están bien empobrecidos, no podemos hacer mucho por las condiciones ambientales, entonces el microorganismo tiene que tener adaptabilidad y por supuesto poderse reproducir. En un proceso de producción, si yo tengo un microorganismo, que es muy lento en reproducirse, el proceso se va haciendo cada vez más caro, entonces no vale la pena, aunque presente muy buena efectividad. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos hongos, cuyo mecanismo de acción es hacer trampas, no sé si lo han visto en algún foro contra nemátodos, que los hongos esos hacen trampas muy elaboradas contra los nemátodos, el nemátodo lo atrapan y realmente en términos biológicos se ve muy bonito, pero al momento de establecerlos en el suelo, no todos los hongos se pueden establecer o bien son específicos a ciertos tipos de nemátodos. Entonces, todo eso se tiene que considerar. Y finalmente, que sea resistente a condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque como bien mencionábamos en el suelo, no vamos a tener las condiciones óptimas de temperatura, de sustrato o de alimento, entonces el microorganismo tiene que ser capaz de sobrevivir en esas condiciones. Dicho esto, pues siguiendo esa temática, hay una lista ya bastante grande de microorganismos que tienen efectividad biológica, en este caso en particular contra meloidogina incógnita. Está Paiselomises lilacinus y Pasteuria penetrans, que ahorita mencionaba el ingeniero Raúl, son de las especies o de las cepas que se utilizan comercialmente de manera amplia en el control de Paiselomises. ¿Por qué? Porque Paiselomises tiene más de 30 años siendo estudiado, le conocemos su genoma, tan es así, pues que como bien mencionaban, ya no se llama Paiselomises, se llama purpuriosilium, se reclasificó y pues bueno, al ser uno de los microorganismos más estudiados, pues obviamente tenemos más elementos, lo conocemos un poco más para reproducirlo. Está introduciéndose al mercado Pochonia clamidosporia, pero también hay reportes de la efectividad biológica de algunas cepas de Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Turingiensis, Bauheria baciana, Tricoderma e inclusive Azotobacter crococum, por mencionar algunos. Quiero mencionarles una cosa muy importante, estos son registros que se tienen, hay alguien que hizo la investigación y detectó que alguna cepa de subtilis o alguna cepa de Tricoderma tiene efectividad biológica, eso no significa que todos los Tricodermas controlen hemátodos o todas las cepas de Bacillus subtilis controlen hemátodos, eso es muy importante mencionarlo. Hay el antecedente, puede ocurrir, pero puede haber variabilidades en las cepas, es como todos los que estamos aquí, pertenecemos al género y especie Homo sapiens, pero tenemos hábitos alimenticios diferentes, vivimos en zonas diferentes, por lo tanto nuestra morfología, nuestro metabolismo es distinto, es lo mismo con los microorganismos, dependiendo a los sustratos en los que se desarrollan, a qué han sido expuestos y a su propia genética, aunque sean la misma especie, pueden tener diferente efectividad. Entonces, así se encuentran ustedes una cepa de Tricoderma o alguna cepa de Pacellomice lilasinus en su campo, hay que analizarla y evaluarla de efectividad biológica, es muy importante, antes de declararlo realmente como un enemigo natural. El control biológico de nematodos de interés agrícola a través de esos enemigos naturales, puede clasificarse estos enemigos dependiendo del mecanismo de acción que ellos tienen, por ejemplo aquí tenemos lo que son los microorganismos endoparásitos, es decir, pueden ser bacterias u hongos que parasitan al nematodo, ese es su modo de acción, tenemos también lo que son los trampeadores adhesivos, aquellos principalmente hongos que producen trampas donde el nematodo se queda adherido y al no poderse desplazar, pues no puede alimentarse, va perdiendo funciones. Tenemos trampeadores físicos, que son algunos hongos que producen trampas y al momento de detectar la presencia del nematodo, lo presionan o lo aprisionan, por así decirlo, y entonces ya el nematodo no se puede mover y ellos empiezan a parasitarlo y también tenemos algunos hongos productores de toxinas, hongos o bacterias. Estos enemigos naturales pueden presentar uno de estos mecanismos de acción o bien combinarlos, es decir, pueden producir una trampa y ya que el microorganismo, el nematodo en este caso, cayó en la trampa e inyectarle toxinas o bien parasitarlo, entonces puede haber. Una relación entre los controles biológicos, especialmente en el tema de pleurotus, pleurotus es un hongo productor de toxinas, es un hongo, como comentábamos, macromiceto, probablemente a ustedes le haya tocado verlo en alguna ocasión o inclusive comerlo, degustarlo, porque pleurotus ostreatus es el hongo conocido como hongo zeta, si ustedes van, zeta con s, no vayan a pensar mal, porque lo aquí dice uno esa palabra ahí, hongo zeta, con s, este hongo, si ustedes van al súper, es el que está enseguida de los champiñones en una charola y es un hongo blanco, ahorita van a ver más fotos de él, este hongo tiene capacidad de producir toxinas muy potentes que pueden ayudarnos a controlar nematodos y es sobre lo que vamos a hablar. Pero antes de hablar de pleurotus, tenemos que saber qué son los macromicetos, los macromicetos, como su nombre lo dice, macro se refiere a gran tamaño y a la estructura del hongo, es la raíz etimológica. Estos hongos poseen cuerpos fructíferos grandes que pueden observarse a simple vista, en ocasiones presentan colores llamativos, formas características, esta es una de las formas más comunes, cuando nosotros vemos los hongos decimos es una zeta, es una forma típica, sin embargo, si pueden ser de formas mucho más variadas, pueden ser comestibles, venenosos y aquí nos faltó también alucinógenos, por lo general son saprófitos o parásitos de árboles, saprófitos quiere decir que se alimentan de materia orgánica en descomposición, algunos de ellos son parásitos de árboles, por ejemplo, los que tienen algunos árboles frutales sabrán de algunas cepas de ganodermas o algunas repisas que son parásitos de los árboles. En algunas ocasiones viven en simbiosis con las plantas formando las micorrisas, estos hongos pueden ser micorrisógenos, es decir, pueden formar micorrisas con las plantas y muchas veces cuando nosotros vemos la estructura ahí afuera es porque abajo, en simbiosis con la planta, ya se está formando algún tipo de micorriza, la micorriza es la unión entre el hongo y la planta y estos hongos pueden ser micorrisógenos, es decir, pueden formar micorrisas. Y como comentábamos, la estructura de estos hongos es bastante variada, tenemos formas muy exóticas, este es un hongo conocido como trufa, este es un hongo vejín, es como una vesícula y cuando se presiona, en este caso vemos que le cae una gota de agua y libera esporas, este es un hongo venenoso, estos hongos pueden, algunos de ellos inclusive producir alguna luminescencia en la oscuridad y algunos otros, como mencionábamos, son hongos comestibles. Entonces, como pueden ver, los macromisetos son muy, muy variados en la naturaleza, ¿por qué están cobrando importancia estos organismos? Como les comentaba, algunos de ellos son comestibles y realmente están cobrando importancia porque se ha encontrado propiedades nutracéuticas en ellos, pero también son capaces de producir ciertas sustancias que ancestralmente se han utilizado, por ejemplo, para combatir las lombrices en el estómago, para desparasitarse, pueden ser antibióticos, entonces los biotecnólogos estamos volviendo a ver esos conocimientos ancestrales que tienen las sociedades y estamos viendo que ese efecto que tiene el hongo a través de la producción de ciertas moléculas puede tener aplicaciones en otros sectores, como por ejemplo el sector agrícola. Entonces, ¿qué observamos? Los macromisetos, también llamados basidiomicetos o ascomisetos, por ejemplo, producen ácido linoleico, que es considerado una molécula con efecto nematicida, también producen hidroxipireno, que es considerado un componente antifúngico, también producen sustancias antibacterianas, como por ejemplo el coprinol y larvicidas, como el metilpentanoato. Entonces, estos microorganismos son unas fábricas de moléculas químicas que pueden tener aplicaciones muy, muy diversas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar del hongo ganoderma, del hongo shiitake, es un hongo comestible, muy utilizado en culturas orientales, que recientemente en nuestra cultura pues está cobrando importancia, porque se han descubierto ciertas propiedades que favorecen nuestra salud. Bien, entonces, en este sentido, pues pleurotus es un hongo que tiene un ciclo de vida relativamente largo, normalmente ocurre en el suelo o en sustancias o, perdón, en materia orgánica, en descomposición, por lo general paja, producen esporas, estas esporas al germinar pueden fusionarse en dos cifas que básicamente van a formar posteriormente el micelio. Estas cifas forman lo que se llama primordio, que es como si fuera el hongo germinando la estructura que nosotros vemos acá, el primordio se convierte en el cuerpo fructífero, el cuerpo donde se van a alojar las esporas posteriormente, se forman las vasidiosporas y al llegar a su estado de madurez son liberadas al ambiente y el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo es bastante bien conocido en el caso del pleurotus por las personas que se dedican a producir hongos comestibles, este hongo socialmente es parte importante de la economía de algunas sociedades en el centro y sur de nuestro país se reproduce normalmente con hábitos digamos para alimentarnos de él. Sin embargo, como mencionamos pues puede tener otras aplicaciones bien interesantes, en México se cultivó por primera vez en 1974, tiene un enorme impacto social y económico como les mencionaba en algunas regiones de nuestro país, ha sido altamente estudiado y comercializado por sus propiedades nutracéuticas. Sin embargo, pues hay una serie de estudios que nos hablan acerca del efecto nematicida de este hongo que es lo que nos trae este día a comentarles. La mayoría de las especies del género pleurotus son consideradas enemigos naturales de diversos géneros de nematodos, no solamente de meloidogine. Hoy vamos a hablar de pleurotus ostratus, pero hay otras cepas de este tipo de hongo que tienen efecto nematicida. Las especies que más se han investigado en este sentido son pleurotus ostratus, como comentábamos, pleurotus florida, pleurotus acorcaju, pleurotus seringi y pleurotus cornucopiae. Las hifas de este hongo se conocen como hifas vegetativas, no sé si bien escuchado ese término, que produce este hongo, liberan gotas de potentes toxinas que tienen efecto nematicida. Esto ya está documentado, fíjense, ¿desde cuándo? Desde 1987, desde 1987 y esto en 1994 es 2001, pero desde 1987 ya se había concluido que este hongo liberaba ciertas toxinas con efecto nematicida. Estas toxinas al hacer contacto con el nematodo inmediatamente lo inactivan y se contrae la cabeza, el hongo penetra en el cuerpo del nematodo por la boca y ellos concluyeron, de acuerdo a sus observaciones, que este hongo podía colonizar al nematodo en un lapso de 24 a 48 horas y digerirlo en su totalidad en dos a tres días en contacto directo. Es decir, tenemos al hongo en una caja Petri y se pone en contacto con el nematodo y puede ocasionar ese daño en un lapso de dos a tres días. Entonces, vean lo interesante, tenemos décadas con este conocimiento, la pregunta es por qué no lo estamos aplicando en el campo, por qué no estamos yendo a llevar otras alternativas al campo. Y aquí podemos ver de la publicación del 2006 de Heidari, una ifa de pleurotus prostratos produciendo gotas de la toxina que estamos mencionando y este, la parasitosis del nematodo meloidogina incógnita, esto que ustedes ven, estos filamentos son básicamente el micelio del hongo que está saliendo del nematodo, esta es la ifa del hongo y esto son las gotas de toxinas. Entonces, si se dan cuenta, son varias publicaciones en 94, 87, 2001, 2006, diversos estudios que van y caen en lo mismo, tenemos una herramienta, tenemos una alternativa que no estamos utilizando. En este estudio del 2014, un estudio un poco más reciente, vemos el efecto nemostático sobre meloidogine a las 72 horas con tratamientos a base de especies de pleurotus, PO, en este caso estos tratamientos PO, PO, se refiere a pleurotus ostreatus, PSC, a pleurotus sajorcaju, PP es pleurotus pulmonaris, MES, aquí donde vemos MES, es la mezcla de las tres cepas de pleurotus, CARB es carbofuram a 330 partes por millón, BOL o BOL es la mezcla de paeselomice lilacinus, tricoderma jarcianum, bauberia baciana, metarricium anisoplae y sacaromices. Y finalmente, agua estéril como un control negativo. ¿Qué es lo que observamos? Aquí tenemos entre pleurotus ostreatus a la dosis de 75 gramos, no tenemos diferencia significativa con la mezcla de todos estos microorganismos también a la misma dosis de 75 gramos, pero aquí en segundo lugar, digamos que los segundos mejores tratamientos es pleurotus ostreatus a 50 y pleurotus ostreatus a 20 gramos, esto es en condiciones de laboratorio in vitro donde la toxina se extrajo, se mezcló con un soporte y se le agregó al nematodo. Aquí todavía falta hacer estudios de dosificación y preparar la mezcla o preparar el microorganismo para poderlo llevar al campo que ese ya es otro rollo, para poderlo traducir en dosis de kilos o de libras para llevarlo al campo. En este caso estamos hablando de condiciones in vitro, tres dosis distintas y pleurotus ostreatus tiene una efectividad biológica, aquí dice este es el porcentaje de individuos inmóviles, que esto es el efecto nemostático, que tenemos digamos que con 75 gramos está por encima del 80% y en el caso de 20 y 50 gramos estamos entre 70 y 80% de individuos inmóviles mientras que por ejemplo este que es pleurotus pulmonaris en 20 gramos tenemos entre 10 y 20% más o menos de efectividad biológica y la mezcla en 20 gramos la tenemos alrededor de 30 a 35% de efectividad. Entonces vean ustedes estamos hablando de cepas de pleurotus de cepas del hongo pero tienen diversa efectividad biológica es lo que comentaba hace rato podemos escuchar oye pues pleurotus tiene efecto hay que evaluar la cepa hay que evaluar la dosis para el momento que se pueda llevar al campo. Con respecto a este mismo estudio pero ahora vemos el efecto nematicida sobre meloidoginia a las 72 horas con tratamientos a base de especie de pleurotus son los mismos tratamientos que comentábamos anteriormente y aquí los resultados son bastante interesantes ¿por qué? porque al cabo de 72 horas pleurotus ostreatus a 75 gramos tenemos arriba del 45 entre 45 y 50% de individuos muertos a los 3 días enseguida tenemos la mezcla seguido de pleurotus ostreatus al 20 y acá todas las otras de más dosis y demás cepas de pleurotus entonces realmente es interesante ver este es uno de los tantos estudios que podemos encontrar acerca de la efectividad biológica de este hongo entonces podemos quizá preguntarnos oye pero voy y lo compro al súper lo seco lo muelo o sea cómo lo voy y lo aplico al campo cómo es que trae las toxinas les mencionaba ahorita que es un hongo comestible no sé si a ustedes les haya tocado ver el cultivo de setas el cultivo de hongos cómo lo hacen hacen como una composta hacen una una cama en este caso para pleurotus hacen una bolsa ya una vez que el hongo ha completado su ciclo de vida y llenado todas sus cosechas esa bolsa se desecha si esa bolsa no tiene uso y realmente esa bolsa es la que queda llena de toxinas si ahí tenemos todos los metabolitos del hongo ahí tenemos la base para poder hacer una composta o un inoculante para llevar a nuestro campo esa es una de las opciones de cómo el microorganismo puede aplicarse en el campo de hecho muchos de estos estudios que estamos viendo el día de hoy están enfocados en eso en cómo yo puedo llevar pleurotus al campo cómo puedo utilizar eso que actualmente se está desechando lo que los productores de setas utilizan son básicamente el hongo el fruto es lo que se comercializa y ya una vez que lo produjo ahí queda sin uso entonces una opción podría ser utilizar esas camas esas bolsas esos costales en los que se reproduce el hongo y que actualmente se están desechando deshidratarlos molerlos o bien incorporarlos a una de nuestras compostas porque va lleno de toxinas del hongo es una manera de las que se sugieren en que se puede hacer una aplicación este es otro estudio en este estudio es del 2006 lo que ellos hicieron fue evaluar el porcentaje de los J2 de meloidogina javánica estamos hablando anteriormente de meloidogina incognita de meloidogina javánica paralizados después del periodo de incubación con filtrados del cultivo del hongo en extracto de malta esto que quiere decir ahorita les estaba hablando de que el hongo allá se aplicó en gramos acá el hongo se aplicó en filtrados que es lo que se hizo resulta que el hongo se pone en un contenedor en un frasco en un matraz y se reproduce en un medio específico entonces al reproducirse en ese medio específico por un espacio de tiempo que por lo general va de los 3 a los 5 inclusive hasta los 10 días dependiendo del hongo que estemos hablando posterior a ese tiempo de incubación se filtra y hagan de cuenta que en ese líquido en que el hongo estuvo reproduciéndose por tantos días ha liberado las toxinas las libera número uno porque está estresado porque es un ambiente en el que normalmente él no crece y también puede ser que la libere porque la comida que le damos lo obliga a liberar esas toxinas como residuos entonces eso se filtra y es lo que se aplica para evaluar la efectividad biológica del nematodo en este caso meloidogine javánica y tenemos aquí varias cepas de pleurotus de nueva cuenta austriatus ajorcaju sí cormonopiride cornucopiae es que casi no se ve discúlpeme este pleurotus florida y pleurotus eringui entonces aquí tenemos la dilución 1.5 2.5 en cada uno de los hongos este es el puro medio de cultivo solo y este es agua estéril entonces aquí tenemos el periodo de incubación y como les decía pues es el porcentaje de los juveniles J2 de meloidogine javánica que están paralizados después del periodo de incubación en las distintas dosis de filtrados entonces ¿qué es lo que encontramos con pleurotus austriatus el porcentaje era 78.6 a las 8 horas 93.8 y a las 24 horas ya se observaba el 100% de los nematodos totalmente paralizados con la dilución 1 luego se diluye más tenemos 34.2 44.3 y 54 y hacer una dilución más que es 2.5 pues la efectividad en paralizar los juveniles se diluye de igual manera a como vamos diluyendo las toxinas y en el caso de pleurotus ajorcaju vemos aquí en la dilución 1 comparándola con pleurotus aquí teníamos 78.6% a una hora de que el nematodo entró en contacto con las toxinas y en este caso con esta cepa tenemos 69.2 y a las 24 horas aquí teníamos 100% de parálisis de meloidogine javánica con esta otra cepa teníamos 97.1 y va bajando con las demás cepas 80.2 con florida tenemos 75.7 y pleurotus eringue fue la menos eficiente con 44.3 a las 24 horas como era de esperarse pues en el caso del extracto de malta no se tiene porcentaje de microorganismos inmóviles hay una diferencia significativa con la exposición a las toxinas del hongo y estas son algunas de las imágenes aquí está el micelio observado al microscopio liberando toxinas aquí también tenemos el micelio y estos puntos pequeños visto en otra en otra óptica también está liberando toxinas aquí tenemos el nematodo siendo parasitado y aquí tenemos otra fotografía un poco más clara acerca del nematodo y las cifas del hongo finalmente parasitándolo entonces así como estos estudios les comento hay bastantes hay mucha información al respecto la verdad están muy interesantes y vemos que pues prácticamente en los estudios que hemos venido revisando a lo largo de este tiempo estamos hablando de que la cepa más eficiente para controlar nematodos es pleurotus ostreatus en cuanto al medio de cultivo que ese es otro detalle bien interesante yo les comentaba ahorita pues tenemos diferentes medios de cultivo dependiendo el medio de cultivo las condiciones de desarrollo el hongo va a variar en su efectividad biológica entonces aquí tenemos por ejemplo cuatro medios diferentes y aquí podemos observar este es a los 40 días es la primer serie de barras es a los 40 días la segunda serie de barras es a los 32 días que es la barra oscura y este es a los 18 días y lo que estamos viendo aquí es la eficiencia de la colonización por parte del hongo en los cuerpos de los nematodos en diferentes medios de cultivo a diferentes días aquí pareciera ser en estos resultados esta cada una de las que ustedes ven aquí aquí estamos hablando del control y estos son cada uno de los tratamientos son diferentes cepas de macromisetus siatus estreatus esta se llama de adalea quercina fomitopsis pinícola es esta FP y tenemos así varias hasta llegar a PO como lo estábamos viendo en el anterior que es pleurotus o estreatus entonces aquí como les comentaba estamos hablando de la colonización de los nematodos en los cuerpos o por parte de los hongos entonces vean en este medio es donde observamos a las diferentes horas que se llevó a cabo el estudio el mayor porcentaje de colonización en este caso pareciera ser que al menos a estas cepas les afectó mucho el medio número 5 sin embargo en este caso pleurotus o estreatus mantiene la efectividad biológica y la parasitosis y podemos observar así en los diferentes estudios cuál es el medio que más les favorece entonces esto es si queremos ser muy precisos en la selección de la cepa en el proceso de reproducción etcétera si como les comentaba al momento de seleccionar un enemigo natural son varios estudios que se tienen que hacer por eso muchas veces cuando llegan y nos dicen oye es que los enemigos naturales los tienes en tu suelo son los nativos úsalos sí pero qué tiempo nos va a llevar el saber realmente qué efectividad tienen cómo los vamos a reproducir si necesitamos hacer un poco de investigación o mínimamente tomar estas referencias por lo tanto la mayoría de los estudios que estamos revisando refieren que pleurotus o estratos tiene una efectividad biológica bien interesante que puede ser utilizada contra anemátodos y aquí yéndonos un poquito más a fondo nos vamos con lo que son las fracciones químicas las fracciones químicas se refieren a que esa toxina qué es lo que la compone o cómo puede ser dividida entonces en este estudio que es bastante reciente se llevó a cabo en el 2017 apenas el año pasado este es el control negativo tenemos diferentes fracciones E1 E2 E3 y aquí tenemos dice el huevecillo expuesto a cada una de las fracciones y pueden ver ustedes el efecto que tiene en la morfología aquí tenemos las larvas el juvenil expuesto a los factores a cada uno de los extractos y vean este control negativo tiene su estructura íntegra y al ser expuestos estos J2 a las fracciones E2 y E3 pues están completamente deformados deshidratados y obviamente ya pierden toda viabilidad entonces estos son estudios las fracciones son básicamente extractos que se han hecho en laboratorio con solventes químicos para definir ciertos grupos químicos que están integrando esas fracciones entonces ¿por qué les presento esto? miren desde 1987 detectaron que el hongo tenía efecto y ciertas toxinas y ciertos mecanismos de ahí se han venido haciendo estudios con el hongo con el extracto como lo hemos venido viendo y ahorita la fecha en el 2017 ya se está trabajando sobre fracciones químicas ¿hacia dónde va esto? hacia tener una molécula de ese hongo que podamos llevar al campo y que tenga efectividad biológica mientras que eso sucede nosotros en el campo como les digo podemos conseguir el hongo si lo reproducen personas que lo están haciendo para comer no sé si han visto hasta en YouTube hay videos de cómo se reproduce el hongo ponen a hervir la paja le ponen cal lo ponen en bolsas y hasta en en cuartos en campo en las comunidades indígenas en en ciertos lugares donde producen hongos lo están reproduciendo con bastante éxito entonces a lo que me refiero es que nosotros si actualmente tenemos biofábricas o tenemos la posibilidad de de tener lombricarios etcétera esto podría sumarse al control podría sumarse al manejo ojo aquí como siempre hemos hablado en otras ponencias no se trata de que esta tecnología es mejor que el tricoderma o es mejor que el facelomises mientras más herramientas integremos es mejor entonces si ya estás aplicando un facelomises y ya estás aplicando un tricoderma pues podría aplicarse también un microorganismo de esta naturaleza y reproducirse ¿cuál es el tricoderma que el tricoderma con el tricoderma o el tricoderma o el tricoderma sí 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 bueno esa es una muy buena pregunta la pregunta es ¿qué experiencia tenemos nosotros aplicando justamente esos residuos en condiciones de campo? yo personalmente en lo que a mí respecta ahorita les voy a presentar los resultados que tengo en investigación in vitro que es en la etapa en la que yo me encuentro sin embargo si hay mucha información y no nada más científica sino ya hay información disponible en folletos en estudios que se han hecho aquí por ejemplo en diferentes centros en INIFAP o asociaciones de productores donde han usado las bolsas y las compostas le llaman ellos a base de pleurotus yo personalmente estoy en la etapa de laboratorio que es donde estoy revisando pues mecanismos de acción diferentes cepas la efectividad sin embargo si ya hay bastante antecedente de información al respecto aquí en la zona no que yo sepa desconozco que se esté aplicando por eso es la propuesta de presentarles esta información y la toxina y la toxina no pierde efectividad del hecho por ejemplo ya que la libera el hongo allá en vivo en el campo por ejemplo a inyectar la sola que pierde efectividad ya con el medio ambiente del suelo precisamente eso es lo que se está investigando en este estudio donde se separaron cada una de las fracciones porque haga de cuenta que en la composta usted tiene el crudo todos los extractos o todas las toxinas del hongo ahí ok entonces de esa habrá una que realmente es la que principalmente tiene la efectividad por eso es el objetivo de hacer diferentes extractos entonces hay varias investigaciones ya encaminadas justamente en definir eso pero se ha observado que incluso compostas que tienen años y que se han deshidratado y se han molido y luego se aplican al campo sigue habiendo efectividad biológica entonces ahorita van encaminados justamente en eso los estudios en definir los extractos para ver dosis para ver exactamente cuál es la fracción que tiene efecto por lo tanto los trabajos que se han hecho que principalmente son de aplicar la composta al campo se ha encontrado que hay un efecto que va y varía como lo hemos visto de un 50 hasta por encima de un 90% de efectividad en el control de los hongos de los nematodos y creo como friego pero ¿cree usted que se pueda transpolar esto a otro tipo de nematodos por ejemplo uno de lesiones un platilenco o los demás? Sí de hecho se lo afirmo cuando estaba yo haciendo la revisión para esta ponencia pues nos centramos en meloidogine que es nuestro dolor de muela aquí casi siempre pero hay bastantes estudios de la misma cepa de pleurotus ostriatus contra afelencus ditilencus globoderas incluso otras especies de nematodos que atracan incluso otros cultivos hay algunos por ejemplo estudios del complejo de nematodos que ataca el banano el complejo de nematodos que ataca el café muy relacionado a que donde se dan estos cultivos tropicales hay gente que produce hongos comestibles entonces esa fue como que la coincidencia que dio pie a que se estudiara que se va a hacer con ese residuo y los estudios muchos de ellos empezaron en ese tipo de nematodos no precisamente en meloidogine incognita pero si hay información de que atacan otro tipo de nematodos las toxinas no es digamos específica del meloidogine otro detalle aquí se reporta efectividad o deformación en los huevecillos eso es bien interesante y es bien reciente porque la mayoría de los estudios que preceden este solamente hacen pruebas en juveniles solamente si se dan cuenta en las otras gráficas era sobre el J2 sobre el J2 casi todo sobre esa fase infectiva pero ya los estudios más recientes se han ido hasta la morfología del huevecillo ver cómo se afecta realmente va evolucionando de manera muy interesante estas son las camas que les comentaba el hongo prácticamente se está cosechando aquí se está cosechando todo lo que es la parte comestible y esto que ustedes ven acá esto es lo que se desecha y aquí justamente está un estudio efectividad biológica de la composta de pleurotus contra meloidogine aquí evaluaron la composta de champiñón que pues es lo que más se produce también y composta del hongo ostra ¿a qué se refiere con composta? ya una vez que el hongo ya terminó su etapa productiva esto se toma se pone en unas camas ya técnicamente está composteado por el efecto del hongo y pues eso es lo que se aplicó en cuanto a la eclosión de los huevecillos de meloidogine la composta de pleurotus presentó una reducción del 99% y la composta de champiñón del 91% también se encontró que la composta de pleurotus favoreció el desarrollo vegetativo del cultivo de tomate específicamente aquí está la cita desde el 2013 mientras que la composta de champiñón no mostró un efecto estimulante pleurotus sí el índice de agallamiento fue menor en las raíces tratadas con composta de pleurotus hay bastantes estudios al respecto del uso de esa composta entonces les comentaba puede ser un proceso práctico fácil de implementar en el campo y se tiene antecedente justamente de eso y para finalizar este es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con el maestro Armando vamos empezando en lo que son las pruebas de evaluación de hecho estos resultados los acabamos de compartir muy muy recientemente lo cual se lo agradezco enormemente y este es el porcentaje de mortandad aquí habríamos de mencionar es mortandad por la técnica que estamos utilizando sin embargo estamos evaluando realmente el efecto nematicide es distinto el hongo el nematodo se quedó estático vamos a hablar de un efecto nemastático hasta ahorita entonces de larvas de meloidogine enterolobi si se acuerdan de este nematodo ya el maestro Armando nos ha hablado en ocasiones anteriores de este nematodo el primer registro de este nematodo fitoparásito fue con el grupo de investigación del maestro Armando nos lo presentó en ocasiones anteriores es un nematodo pues que nos está poniendo en alerta al menos aquí en México porque tiene un umbral económico también muy importante como meloidogina incógnita al entrar el contacto con extractos de pleurotus ostriatus en diferentes dosis punto uno punto cinco y un mililitro si entonces tenemos aquí está la efectividad biológica a la hora teníamos estos son el número de individuos este es el porcentaje si mal no recuerdo hablamos de porcentaje aquí tenemos cinco ocho y ocho no hay diferencia entre punto cinco y uno en las dosis pero a las 24 horas ya se empieza a marcar una diferencia bien interesante con la dosis más baja teníamos un 45% de esa de esa mortandad de ese efecto enemastático y en el caso de la dosis más alta 95.8 a las 72 horas estábamos en 98.2% si y los resultados al día de ayer este que fueron cuatro días 96 horas ya es el 100% en la dosis de de un mililitro del extracto en contacto con los juveniles de meloidogina enterolobi entonces les quería compartir esto en el sentido de que pues es muy interesante que ya localmente estamos haciendo estudios en otras cepas en otros nematodos y buscando contribuir a que ustedes tengan pronto más herramientas en ese sentido ¿si? finalmente ya para terminar pues como les comentaba actualmente la composta de pleurotus es uno de los métodos más factibles rápidos prácticos de incorporación de este hongo al suelo se puede incorporar al momento del trasplante aplicando una proporción de 100-200 gramos de composta en el área de planteo por ejemplo o bien también podría prepararse un té de composta a partir de esta cepa de pleurotus y aplicarse vía sistema de riego esta es básicamente información que está basada en toda la revisión que hicimos para llegar a compartirles esta información y como conclusiones pues el género pleurotus como lo vimos a lo largo de esta conversación presenta efectividad biológica contra diversos nematodos fitopatógenos es una de las más estudiadas en la actualidad de todas las cepas de pleurotus y se ha encontrado el efecto de este hongo tanto contra huevecillos como lo veíamos con las fracciones de las toxinas como con juveniles de meloidogina incognita como lo veíamos también produce toxinas que afectan la movilidad del nematodo permitiendo que sea posteriormente parasitado por el mismo hongo el efecto nemastático de pleurotus se puede observar en el transcurso de horas una vez que el nematodo entró en contacto con las toxinas qué importancia tiene esto muchas veces nos dicen es que el facialomises no lo mezcles con tal cosa no son compatibles lo interesante de tener una toxina es que pudiéramos alternarla también con otras herramientas para lograr un control más eficiente el efecto nematicida de estas toxinas sobre meloidogina puede observarse al cabo de dos o tres días como lo mencionábamos la efectividad biológica del hongo varía en función de la especie en lugar de aislamiento método de producción fermentación etcétera hay que tomarlo muy muy en consideración el hongo puede aplicarse al suelo a partir de una fermentación líquida o bien una fracción química purificada esporas del hongo o compostas de pleurotus como lo hemos platicado extensamente y por último pues pleurotus constituye una alternativa eficiente al manejo integrado de nematodos como les decía esto no es el hilo negro esto no es otra cosa más que información que ahí está que me pareció muy interesante compartirles porque muchas veces nos centramos en otros aspectos y aquí me han escuchado ustedes hablar en otros congresos acerca de la diversidad la importancia de la diversidad en el suelo tener diferentes tipos de microorganismos que tengan diferentes mecanismos de acción y ataquen al nematodo y esta es una muy buena alternativa accesible práctica fácil de implementar entonces yo quisiera cerrar con ese mensaje y estoy a la orden por si tienen alguna duda alguna pregunta al respecto muchas gracias si alguien tiene una pregunta para Armenia yo si tengo una la última ya profesora si nosotros quisiéramos hacer una composta de este bajo las condiciones de aquí de Sinaloa de Culiacán tendríamos que hacer alguna modificación y como podríamos adquirir este hongo este hongo o en el mercado yo les voy a decir como le hice la primera vez fui al super y compré una charola del hongo y luego lo agarré y lo puse en una composta y en paja y empezó a crecer o sea está vivo ese hongo que está ahí en el super esa es la manera más fácil ahí también pueden encontrar ustedes en Mercado Libre en plataformas en internet principalmente porque lo venden para como pie de cría para reproducirlo como hongo comestible o sea esa es una esa es una manera no este aquí en en Sinaloa particularmente por ejemplo en esta temporada en lo que es el verano es muy difícil que se reproduzca sin embargo es bien curioso porque aquí el maestro no me dejará mentir él me llevó por primera vez a ver hongos y fuimos en tiempo de lluvia pero fuimos para allá para el palmito para Durango que está bien templado el clima aquí tendríamos sí quizá que tener un cuarto que nos reserve la humedad y quizá producirlo este ¿cómo se llama? durante la época entre octubre noviembre quizá y de ahí ya lo podemos dejar guardado para usarlo en la temporada buscar el momento en el que el hongo no tenga que pasar por estas temperaturas tan altas porque si es un hongo que normalmente se reproduce en climas templados esa sería una situación hay que encontrar cepas que estén adaptadas acá a nuestro clima que sí las hay si ustedes observan en tiempo de lluvia van y de repente vemos algún tronco y está colonizado por este hongo si hay cepas que se adaptan acá pero habría que reproducirlo en contra de las condiciones para poderlo tener y aplicar en el campo gracias